El ron se le agrega a lo último. Cuando está el panqueque se lo tira al sartén para que prenda. ¿Y te piden ahí los golosos ponerme una bochita de crema americana al lado o no? Sí, hay uno que sale que es manzana-banana con una bochita de helado. Sí, y si le ponemos a la crema americana el chocolate arriba, bueno, ahí va completo, ¿no? Y ya es medio pesado con chocolate. Porque miren lo que tengo acá, mirá lo que tengo acá, porque los conozco a todos. Ese es tremendo, te digo. Mientras él está en la sartén, mirá, 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 mirá. No, no, no es chocolate. Le mete el dedo, ¿no? ¿Te pedían chocolate? Se saca los guantes en cualquier momento, ¿no?